Javier Pachón, lo conocemos ya por su vínculo con Diego Madrigal. ¿Cuál es el estatus de Diego? Porque al final debe regresar a Cerro Porteño. ¿Cuál es la situación de él? Sí, Diego tiene un contrato con Cerro Porteño hasta diciembre. Sin embargo, se están manejando oportunidades, estamos escuchando ofertas. Cerro Porteño está dispuesto, siempre y cuando hay un beneficio del club, a darnos la oportunidad. Lo más importante es que Diego tenga, si hay algo mejor, que Diego se quede en Cerro. Vamos a intentar hacerlo por el beneficio del jugador. Y Cerro siempre nos ha apoyado con lo que hemos podido realizar para Diego y lo que hemos podido buscar para Diego. Don Jairo, tal vez no jugó mucho él. ¿Qué posibilidades hay de que realmente si se queda en el Cerro juegue más? Bueno, cuando Diego llega a Cerro, llega a iniciar un trabajo. Viene del fútbol costarricense y inicia un trabajo que consideramos muy bueno después de los primeros ocho juegos. Viene a jugar contra la Copa Libertadores, estaba para jugar de titular. Y le da apendicitis dos noches anteriores. Sale un mes por la lesión, por la operación y tiene un mes de recuperación. Dura dos meses y al mismo tiempo llega Iturbia al equipo después de una negociación que se roba hacia el Porto. Es una situación difícil y hay tres cambios de técnico. Entonces, no fue fácil, sin embargo, jugó ocho o diez partidos y demostró un poco de lo que tiene y creo que ha sido una buena experiencia para la formación de Diego. ¿Cómo lo ve usted en el futuro para Diego? Después de la Copa América también, ¿algo pasa con él? Sí, estamos trabajando en eso. Yo creo que la gente que conoce fútbol lo ha visto, lo vieron contra Colombia. Creo que tuvo un magnífico partido contra Colombia. Y estamos trabajando para buscar lo mejor que sea para el jugador. Además de Diego, ¿está manejando otros futbolistas cosaricenses? Estamos con Daniel Varela. Ahora está organizando unas pruebas en el fútbol portugués. Acaba de llegar, ya jugó el domingo y empezó ayer lunes. Vamos a ver qué sucede. ¿Y de aquí, de los que están en Copa América? No, por ahora no. Bueno, ¿Yohel? Yo creo que a Yohel lo quieren todo, ¿no? Después de la participación en esta Copa. Sí, a Yohel lo piden todo, como siempre, pero no sé nada de eso. No, pero ¿estabas conversando con el papá o no? Sí, sí, conocí al padre porque vino casualmente aquí en Argentina y como vengo a ver a la selección, a saludar a Diego, tengo la oportunidad de ver y conocer a diferentes chicos que están aquí. 18 años, es un jugador muy apetecible para cualquier equipo, ¿no? Sí, claro. Es un jugador con mucho potencial. ¿Todavía no sabes quién lo maneja? Jairo, ¿usted podría manejarlos? No, no. No sé quién lo maneja, sé que lo tiene el padre. No tengo idea de quién. Por supuesto que me interesaría. Si pudiera, lo cogería. Porque aquí hay como dos o tres ya representantes también. Sí, creo que tiene varios representantes que tienen poderes, no sé. Pero sí puedo, por supuesto que estaría muy orgulloso de tenerlo. ¿Cómo es el futuro de Campbell? ¿La experiencia que tiene manejando futbolistas? Creo que va a llegar a ser un jugador muy grande, si es bien manejado y si llega, si el próximo paso que da es a un equipo que dé la oportunidad de jugar para terminarse de formar. Eso te iba a preguntar. ¿Debe pasar de una vez a una liga europea? Porque se habla ya de eso. ¿O debería antes, con la experiencia que tienes, Jairo, de pasar a un equipo intermedio? No, yo creo que él tiene la oportunidad de llegar a una liga europea, a un equipo más bien intermedio, no a un equipo grande. Tiene que terminar de formarse. Tiene todavía, tiene muchas cualidades, pero también tiene muchas cosas por mejorar. ¿Qué otro jugador te gustaría manejar, de los que están en Costa Rica, Jairo? No, yo hago seguimiento. Voy a ver ahora el Mundial Sub-20 y vamos a ver qué hay interesante.